En años anteriores, el plan de prevención contra el dengue era ejecutado en el inicio de la época de lluvias, pero este año hubo demora, aseguró el diputado por Santa Cruz, Daniel Rojas. Además, cuestionó la ejecución presupuestaria en la gobernación cruceña en el tema salud. Vemos que ha hecho una inversión pobre la gobernación de Santa Cruz. Quisiéramos saber cuánto la inversión presupuestaria es real, no la ficticia que ellos presentan. Y queremos ver qué medidas han adoptado, porque nosotros que somos de una circunscripción uninominal, hemos visto ausencia de la gobernación. Mira, le digo con toda sinceridad, hay poca coordinación en los municipios, hay más ausencia, yo diría, de la gobernación. Más bien, el Ministerio de Salud está con los municipios coordinando y eso creo que un poco más, yo creo que también va a depender mucho de las alcaldías. El diputado Delford Burgos afirma que por privilegiar los temas políticos, descuidaron las acciones para controlar los contagios de dengue. Ha habido una demora, una deligencia en lo que corresponde a las medidas de prevención de los gobiernos subnacionales. ¿En qué etapa sobre todo hubo esta demora? En la etapa donde empiezan las lluvias, porque el dengue sale desde el momento en que empiezan las lluvias, el crecimiento de los reservorios que son las gomas, las malezas. El último reporte del Ministerio de Salud señala que los casos de dengue bajaron en 492%, pero que continúa la emergencia en Santa Cruz. El Ministerio de Salud recomienda evitar la automedicación y evitar el consumo de la aspirina.